Música Toda la gente que vino, vino de un montón de organizaciones y de militancias diversas en un montón de entidades que trabajan los derechos humanos de distintas perspectivas y la verdad que haber contado los tres días con salas llenas, con una participación activa del público entusiasta, con panelistas que estuvieron súper comprometidos, la verdad que es una experiencia buenísima. Música El debate de derechos humanos es fundamental en todos los territorios y el digital no es ajeno a eso, porque los derechos humanos son el mayor consenso que la humanidad ha desarrollado a lo largo del siglo XX y no ha sido un proceso fácil de desarrollo de estos consensos. Entonces son la base fundamental de nuestra vida social y como hoy buena parte de nuestra vida social se ha volcado a la esfera digital, recordar que tenemos este marco de convivencia, este marco de derechos y este marco de consensos no parece una tarea menor, sobre todo cuando vemos ataques a la intimidad de las personas, ataques a la libertad de expresión. Para mí es fundamental tomar los entornos digitales para viralizar toda la información. Son los espacios que quizás hoy en día tienen un gran consenso democrático y donde todos podemos ser comunicadoras, comunicadores, de hecho lo somos. Entonces me parece urgente tomar estos espacios, compartirlos, sociabilizarlos, porque yo no puedo cuidarme de lo que no existe, de lo que no se nombra, de lo que no se enuncia. Y menos aún puedo hacerlo si lo que conozco es unilateral y es de un solo punto de vista. Entonces para mí es urgente la multiplicidad de voces, es urgente la visibilización de todo, de todas y de todo. La experiencia, por ejemplo, de lo que ocurrió con la Plaza del 2x1, es una muestra muy evidente, muy potente, de cómo se pueden utilizar los entornos digitales para capitalizarlos a favor, digamos, de consignas o de ideas centrales del movimiento de derechos humanos, especialmente en torno a lo que son las políticas de memoria y de verdad y justicia. La memoria histórica y sobre todo la memoria de estos hechos no puede sino ser colectiva, no puede sino conformarse en una comunidad de distintos aportes. Hablar o enfocarse en derechos humanos es como la protección integral de las personas, dentro de un entorno que debe dar seguridad para poder habitar de manera libre. Cómo hacer ese trabajo, cómo incentivarlo y cómo potenciarlo, particularmente en torno a la tecnología, en torno a internet, en torno a los entornos digitales, me parece que es una tarea y es una pregunta muy importante que debemos escarbar en calendiente para poder efectivamente construir y aportar a la construcción de la memoria que sea respetuosa con los derechos fundamentales. Yo creo que el mundo digital es un espacio en el que tenemos que estar, es un espacio en el que se construye también, se marcha, se milita también y es un espacio que no podemos olvidar porque si bien no todas las personas de nuestros países, de nuestras ciudades tienen acceso a internet o a estos espacios digitales, para las personas que sí, también debemos de estar presentes y la mejor manera que yo he encontrado es hacerlo de manera colaborativa. El rol de la construcción tanto del marco de derechos humanos y del ejercicio de derechos humanos como también de lo que significa la memoria y los procesos de memoria para mí tienen muchísima relación con estos procesos colectivos de construcción porque al final de cuentas ni hay una única verdad, ni hay una única forma de cultura, ni hay una única forma de pensar en los derechos. Por tanto, cualquiera de estas miradas se nutre del trabajo entre muchos, entre diferentes colectivos, entre diferentes perspectivas, entre diferentes tipos de actores. Creo que sin colaboración no se puede hacer mucho en estos tiempos, o sea, se necesita de la unidad, de las alianzas, de ese acercamiento entre quienes apostamos por lo mismo para poder avanzar y hacer algo en este contexto donde hay mucha adversidad. Una de las cosas más positivas que tienen los proyectos colaborativos es que, por lo general, y si funcionan bien y si son de verdad colaborativos, aglomeran a un montón de personas de identidades diversas y diferentes y creo que, en general, las personas que trabajan de esta manera están también más preparadas para trabajar en un entorno de defensa de derechos humanos. Una de las cosas valiosas de este encuentro es que, al final, nos estamos dando cuenta que en el entorno digital que siguen existiendo los mismos conflictos que en el terreno no digital, necesitamos crear alianzas y crear fortalezas entre los grupos que tenemos una cierta afinidad y sensibilidad sobre los procesos de memoria. Entonces, pienso que este es un espacio de encuentro que nos debería servir para poder seguir avanzando en temas relacionados con memoria, pero también en temas relacionados con derechos humanos. ¡Gracias!